Algo se está cocinando en San Miguelito. Sí, el hecho... Oye, nunca... Buena analogía. Me he quedado pensando que yo he visto... Alguien con ojos chinos. No sé si eres chino. ¿Eres chino? Sí, sí, chino. Ningún chino me ha cocinado. Oye, ¿cómo no? ¿Tú no probaste alguna de las cosas que hice cuando estaba cocinando por acá? ¿Cómo que no? Cuando estoy en los eventos nunca como. Como que no me gusta comer así, parada. No, no. A mí me gusta sentarme y ver todo. Pero ahora me voy a sentar. Aquí estoy sentada ya. A ver tus propuestas. Definitivamente. Porque el chef estuvo en Top Chef. Yo lo veo a veces en eventos porque él es ya un influencer. Ay, no. De The Foodie. Y yo decía, ahora mi estimado está en el tema de la campaña. Felipe Pipechón quiere ser diputado del 8-2. Así es, Susan. Muchísimas gracias, Hugo, igualmente por la invitación. Acá estamos, acá estamos. Además de cocinar, haciendo todo un poco. Dentro de la política, dentro de la parte social. ¿Y qué está usted cocinando para la política? ¿Qué le ofrece a la gente de San Miguelito? Oiga, el mejor menú electoral. A ver. El menú básico que todos los electores, y especialmente en San Miguelito, necesitan. Acceso a seguridad alimentaria, acceso a una buena calidad de educación y por sobremanera, también acceso a lo que sería la parte. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Comencemos por eso. Seguridad alimentaria. Eso me gusta, le gusta. Porque, mira, fíjate, Susan y Hugo, el detalle de la alimentación como tal, siempre lo vemos en momentos puntuales de la política. Cuando hay algún tipo de cierre, cuando hay algún tipo de desabastecimiento, pero no lo vemos como algo transversal, que es de todos los días. Porque acá, gracias a Dios, las personas, los panameños, tenemos la facilidad de comer. O sea, damos por hecho esa alimentación. Y muy importante es empezar a hablar de eso, y no solamente hablar de la alimentación en la parte de la fonda, en la parte de la canasta básica, sino desde su producción, desde toda la cadena de comercialización. Esas son las cosas que faltan al final para poder empezar a hablar realmente de una alimentación que sea accesible para todos. Fíjense que, a propósito ahora que habló Susan de su ascendencia china, las grandes ciudades de China tienen el producto fresco. En el mercado, listo para el consumo de las personas, pero cuando le digo fresco, es horas de haberse cosechado a pesar de las grandes distancias. Y cuando pienso en seguridad alimentaria, de alguna forma tengo también que pensar en la posibilidad de que en Panamá los alimentos nos lleguen frescos y que nunca se interrumpa el suministro de alimentos, la distribución de alimentos en Panamá. Sí, justamente una de las cosas que propongo es empezar a desarrollar nuevos polos de producción. Porque casi toda la producción alimentaria, casi un 80% de nuestra producción alimentaria viene de Tierras Altas, viene del área de Chiriquí o de algunas provincias del interior del país. Pero, ¿por qué no mirar o empezar a ver opciones en Panamá Norte, opciones en Colón, opciones en Darien, opciones en Chepo? En el cual nosotros podamos brindarle tecnología, porque cuando hablamos también, nuevamente, sobre la alimentaria, nunca hablamos de tecnología, nunca hablamos de innovación. Y uno de los grandes pilares y las grandes fortalezas de poder tener un producto fresco y producto accesible es a través de esa innovación alimentaria. Entonces, muy bien lo dices, a través de mercados también, Hugo. Nosotros necesitamos más mercados, más puntos de ventas. Y eso de innovación y de hacer producir la tierra, si hay una gente que es productora y lo demuestra, es la gente de la comarca Nove. Sí, definitivo. Pero es muy poco lo que se produce en la comarca Nove, que tiene tierras altas, que tiene tierras fértiles, pero hay algo que ocurre que no necesariamente es la tierra que nos genera más alimentos y más negocio para ellos, a propósito. Ahí pasa algo. Sí, definitivamente ahí pasa algo y es un punto de estudio, porque yo creo que aquí la data que se ha manejado en la parte de seguridad alimentaria, en la parte de lo que es el agro, se ha manejado muy escuetamente y yo creo que tenemos que profundizar. Y más allá de eso, Hugo, profundizar en el sentido de darles esas herramientas a las comunidades, como tú dices, una comarca o una comunidad que podamos nosotros detectar. Y brindarle esa capacitación, brindarle la forma de... porque no solamente es producir, es también hacerle saber al productor que puede venderlo, puede acceder a ello. Yo creo que hemos tenido una falencia en cuanto a la parte de esa de docencia. Como profesor, yo siempre lo veo desde ese punto de vista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, siempre he visto eso, de que el productor también puede vender, pero siempre hemos puesto el trabajo del productor hacia eso, a producir, solamente. Le falta más la parte de comercialización, que también puede ser una entrada interesante de dinero. Bien, eso en cuanto a seguridad alimentaria, el segundo punto que nos mencionó. Todo lo que sería la parte de mejorar la calidad de la educación. Tenemos una reforma educativa pendiente, tenemos también planes de estudio. O sea, yo siempre he dicho, Hugo y Susan, acá estamos en un loop, en un ciclo en el cual siempre hablamos de la parte de la infraestructura, de que las escuelas no están listas, de que las escuelas no están listas, pero cuando le vamos a poner la lupa realmente a la malla curricular, al contenido, a la evaluación y la capacitación de los profesores, cómo le damos esas herramientas a los directores de escuela y a la comunidad educativa para que tengan esas herramientas para poder empezar a generar los cambios necesarios y los cambios impositivos para sus propias escuelas y sus propias comunidades. O sea, yo siempre he dicho eso. O sea, ¿por qué en un país de tantos millones, Susan, de tantos recursos bendecidos? O sea, aún tenemos una calidad de la educación que definitivamente puede dar más. No voy a decir que es deplorable, pero puede dar muchísimo más y eso lo vemos en las pruebas de rendimiento que tenemos y por lo menos yo que estoy en la Universidad de Panamá, yo los atrapo después de todo un ciclo de 12 años de estudio dentro de la primaria y ahí tú te ves falencias en cuanto a análisis, en cuanto a investigación y yo creo que ese es al punto que nosotros tenemos que empezar también a darle un poco más de preponderancia. Claro. La repetición de datos no es educación, es análisis. Nosotros tenemos una tarea ardua. San Miguelito es uno de los circuitos más grandes, el distrito de San Miguelito. De hecho, un candidato presidencial gana solamente con sacar la cantidad de votos del elector en San Miguelito. 250 mil almas. Ok, 250 mil almas, como bien lo dices. Pero tenemos 76 candidatos. Exactamente. Solamente hay 71 en la Asamblea, pero solamente de San Miguelito son cuantos. Siete curules. Siete curules. Siete curules para San Miguelito. Está heavy la competencia. El voto también allí se va a fragmentar. Definitivo. Y ojalá que los menos malos sean los que lleguen a la Asamblea. Este tema del clientelismo, campaña sucia, que ahorita mismo ya, a 34 días de elección, se ve que está desbordando cómo le estás manejando y cómo manejar a ese elector de decirle, nosotros aquí tenemos, soy emprendedor, soy empresario, soy un joven de cuántos años? 34 años. 34 años. Ya no tan joven. Me dijeron la calle que 34 no era tan joven. Tan joven, tan joven, tan joven. Tú eres millenial. ¿Por qué apostar a propuestas como la tuya? No, es que definitivamente, Susa, mira, nosotros hemos tenido, yo tengo 34 años, nuevamente lo confirmo y lo repito, 34 años de escuchar las mismas mentiras, las mismas, en teoría, propuestas, y es un descaro increíble que tengan esos mismos candidatos que se quieren reelegir, que han estado 15, 20 años dentro de esas curules y que al final y al cabo, ¿en qué han repercutido su trabajo? Ni siquiera en proyectos de ley, ni siquiera en fiscalización, porque ese es el rol, una de las cosas principales que debe tener un diputado, el de poder fiscalizar y el de poder brindarle con quien dice, ese voz y ese llamado de atención a las instituciones y a todas las problemáticas que hay dentro de una comunidad o dentro de un país como tal. De mi parte, es brindarle nuevamente esa dignidad, Susan y Hugo, es brindarle nuevamente esa dignidad, por eso el pilar de esas tres bases es eso, educación, seguridad alimentaria y lo que sería acceso a atención médica. Tú le ofreces esas tres cosas, tú le salvaguardas esos tres puntos a cualquier ciudadano, independientemente de su estrato social, créeme que esa es una persona productiva, porque va a tener por lo menos las herramientas y las bases necesarias para poder seguir adelante y yo creo que la comunidad, especialmente en San Miguelito, necesita de esas oportunidades, porque han sido tan descarados los políticos de siempre, los politicaros baratos, que hasta las oportunidades y el derecho a soñar, a ver, a vislumbrar un futuro mejor, hasta esas oportunidades se los han quitado a nuestros electores. Mucho clientelismo, señorito. Mucho clientelismo, definitivamente. ¿La gente está acostumbrada para dejar eso por propuestas? Pero fíjate que sí, fíjate que sí, porque nos lo dicen, nos lo dicen. Yo he sido partidario de tantos años a este partido político, he apoyado a este candidato, pero yo ya no puedo seguir apoyándolo más, porque la gente se está dando cuenta y en las caminatas, Susan y Hugo, es muy fácil de ver el hartazgo que tiene la ciudadanía, porque por lo menos podemos ir a un bando de mi equipo, de los independientes, y el otro bando de un partido político tradicional. En una misma vereda de una comunidad, las personas no les abren las puertas y eso yo creo que les está doliendo y por eso vienen las campañas sucias, porque estamos obviamente atentando contra su beneficio económico, que lastimosamente se refiere. ¿Ha sido mi chima de campaña sucia tú? Hasta el momento no, hasta el momento yo también he ejercido una campaña bastante limpia y obviamente una campaña de propuestas y una campaña orgánica de ir casa en casa. Eso es lo primordial de nosotros. Ahora, más allá de las campañas sucias y demás, San Miguelito tiene... Mire, yo miro a San Miguelito con cierta sana envidia, si la sana envidia existe, ¿no? Sí. Porque hay buenos candidatos, hay muy buenos, no solamente el número, sino que me ha sorprendido que ha venido aquí, se ha sentado donde usted está, candidatos preparados para ser diputados. Exacto. Otros no tanto, pero al final tiene de dónde elegir y es así funciona la democracia. En su caso me ha sorprendido porque yo no sabía que usted era candidato tampoco. Le ha faltado algo de mercadeo, no sé qué es lo que ha pasado, no sé. O su mercadeo en Calle. O su mercadeo, exactamente, o su mercadeo ha sido puerta a puerta, no lo sé. Pero en San Miguelito la competencia es difícil. Es como Calle 7. Sí, casi 70 y tanto de diputados, de candidatos acá y obviamente hay que empezar a, como que dice, sacar a relucir, estar en las calles y como nos decía nuestro querido Juan Diego, nuestro líder acá dentro de la coalición Vamos, él nos decía, o sea, el voto se busca en la calle, el voto es en la calle, punto. Bueno, mira, el señor, el negro fino, el señor Alex Charles, se comprometió aquí que, por ahí me gusta el saxofón. Oh. Entonces, ok, mira. Interesante. Antes de que sea diputado. Viene el compromiso. Viene el compromiso. Viene el compromiso. Un chino nunca me va a cocinar, entonces, yo amo la comida oriental. Qué bueno. Qué bueno saberlo. Eso tiene que ser compromiso, señor, futuro diputado. Futuro diputado. Amén, que así sea. El señor Felipe Pipe Chong. Acá le vamos a la invitación. Un barro frito así con unos langostinos grandes y unos langostinos en salsa de frijoles negros. Y el saxofón sonando al fondo. Y el saxofón sonando al fondo. Y un vinito ahí blanco. Ah. Y el héroe nacional. Ah, ya. El héroe con una pluma. Combo completo. Echándome aire. Por eso es el héroe, precisamente. Combo completo, definitivamente. Miren usted. Combo completo. Gracias. Cierre con la invitación para que voten por usted. ¿Se acuerda de usted? Oiga, no, sí. Muchísimas gracias por la invitación a los amigos de radiografía y a los amigos televidentes. Recordarles, a Miguelito, en el circuito 8-2, el T5 de mayo, un gancho al 11, un voto plancha para la lista de independientes de la coalición Vamos, su servidor Felipe Pipechón, para que me sigan en redes sociales, arroba a SirFelipechón, para que pueda ver todas mis propuestas e igualmente todos los que estamos haciendo en nuestro día a día. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Chao. Regresamos en segundos. Gracias.